¡Suscríbete al canal! Después de lo que nos demostró en el primer partido, mantiene esa misma concentración, la serie no se les escapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nombre del portado, discuten chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Para Danjuma Para Loselso Se la quita Tiene Thomas Müller Sané Sané para Lewandowski Sané Lewandowski Aquí para Coman 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 La falla La falla Miren nomás esa falla Por Dios Esa falla La manda A tiro Saque de arco La espeja lejos Donde el Bayern La gana sin problemas Tomás Müller Robert Lewandowski Sané Sané número 10 Sané número 10 Número 10 Lo están presionando Lo están presionando Se pasa Kimmich El portero la salva Villarreal se salva La tiene Nueva Bayern Hernández La tiene Kimmich Kimmich para Lewandowski Le mando 10 Otra vez para Kimmich Se escapa el balón Se escapa el balón Pero aún así Logra recuperarlo La tiene Coman 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 Que falla de Coman Por Dios Ahí está el gol de Robert Lewandowski Repetición Repetición Esto es arque de arco Una posición privilegiada Solamente tuvo que rematar Y esa pelota Entró por la derecha De la arco Bueno el portero Se la pasa La tira lejos Donde el Bayern Sin problemas La tira Pero lamentablemente Lo interceptan Y ahora lo tiene parejo De tu farina amarillo La tiene Goretzka La tiene Coman 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 Tu puedes Coman 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 La tiene el portero Fuli No sé cómo se llame Ok no mentira La tiene Villarreal La tiene Villarreal El Bayern Necesita quitarse la La tiene Trigueros El Bayern Se la quita Sin problemas Kabar El Bayern Múnich De la Bundesliga Thomas Müller Para Coresca Luego Moresca Para Lewandowski Le lleva Para Sané Pero Villarreal Se la quita Pero la recuperan De nuevo La tiene Coman 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 La gana De la Villarreal Y se salva Buen corte Defensivo Para el equipo El submarino Amarillo La liga española Ojo Es Viene Una jugada De peligro Una jugada De peligro Peligro La agarra Hernández Y se salva El Bayern Del empate Global Y se acaba El partido Es el primer Tiempo Perdón 2-0 Ganando El Bayern Con goles De Müller Y de Robert Lewandowski Continuamos El partido Segundo Tiempo Ganando 2-0 El Bayern Danjuma La saca Como le quieren decir Coman Hay parado A calcularle Bucos Se la pasa Hernández 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 Sané La tiene Sané La tiene Sané Gol Te sané El número 10 De este Equipo Apenas Apenas Empezamos El segundo Tiempo Y ya Hubo Gol Del Bayern Del Bayern De Múnich De la Bundesliga Miren nomás Miren nomás Ese golazo Logró esquivar Muy bien Las defensas Del Bayern Del Real Muy bien La saca El Real Estoy al Ganando 2-3-0 Con ese Müller Lewandowski De Sané La Juma La tiene La Juma Sané Lo presiona Pero se la pasa Parejo La tiene Los Celso La Juma La Juma La Juma La Juma No Ay Dios mío Que oportunidad Desaprovechada Acaba de Hacerlo Celso Por Dios La tenía En sus manos Y la verdad Primero vamos a ver Cambios Van acá Byway Me trabé Un clásico Eso corta Lo que dice Bueno Tiro de esquina El Bayern Puedes aprovechar Va a aprovechar Eso La gana El Villarreal Pero Bayern La saca Balón Para el Villarreal Saque de manos El Villarreal Tiene que Puechar Y se la regala Thomas Müller Un importante Importante Jugador de este equipo Del Bayern De Múnich El cuadro Bárbaro Le queda todavía Media hora Para que se acabe El partido Más el agregado Thomas Müller La tiene Coman Coman Se escapa Coman Se escapa Se escapa Coman No Dios mío La tiene De nuevo Gerard Moreno Del Villarreal Múnich Múnich Le acepta Y hubo Tiro libre Tiro libre A favor Del submarino Amarillo Vamos a ver Si aprovechan Este tiro libre Para causar El peligro Al Bayern La tiene La tiene Múnich Thomas Müller Thomas Müller A Kimmich Kimmich A lo ven La Lewandowski Lewandowski Coman Lewandowski Gravy Navri No La defensa La defensa Lewandowski No La defensa Otra vez La defensa Otra vez Empide El cuarto Del Valle Seguir Ya está jugando Se la pasa A Kimmich Kimmich La saca A tiro De arco La mandó A volar O sea Dijo No la quiero ver A volar A volar La oportunidad Es aprovechar Por parte Del cuadro Bárbaro La pinta O sea Muy bien Está preparando Unos cambios El cambio De su medio amarillo Alberto Moreno Alberto Moreno Poyere Mi pino Por parte El cuadro Bárbaro No habrá Ningún cambio La mandó La manda Bárbaro Donde el Bayern La puede ganar Sin problemas Y no La gana El día real Se aparecen Oportunidad La tienden La tienden La tienden La tienden Los Elzo Capunel Parejo Parejo Pilar Moreno Pilar Moreno Noye Señores Y señores Manuel Noye Pida el 3x1 La tienden Pavard Pero la gana Los Elzo Pero otra vez La tienden Pavard La tienden Robert Lewandowski Robert Lewandowski Al Thomas Müller Para Coman Müller Para Coman Se la quitan En el cuadro Del submarino Amarillo Ya tienden Gerard Moreno Pavard Juretska Thomas Müller La tiene Thomas Müller Para Robert Lewandowski Se puede hacer Se puede hacer Se la pasa Thomas Müller La tiene La tiene El Villarreal La ganó Y se salva Se salva El Villarreal Dos minutos Le agregaron A este compromiso Para acabar Esta No tan masacre Como ellos Como el Bayern Esperaba Como nos tenía Acostumbrados Este equipo Y saca El partido El Bayern Lo gana Tres por cero La verdad Una buen Partido Un buen Partido El Bayern Dominó En todos los Aspectos El Villarreal Lo intentó Pero no pudo Lo gana El Bayern Tres por cero Con goles De Müller Al 9 Lewandowski 17 Y Sané Al 52 Estos fueron Los goles De este partido Bueno chicos Ojalá Sigo todo Por hoy Dejen Dejen En los comentarios Que tal Mi comentación Y ponganme En los comentarios En que quiere Que mejore Bueno Yo me despido Soy el Cat1202 Y Chau ¿Qué me contas?